Las indicaciones de Gonzalo, del árbitro Carlos Gómez. Esperamos el anuncio oficial del inicio del primer asalto. Segundos afuera, primer round. Dio inicio el combate, vamos a ver cómo se planta. Lauriano Viedo con su tradicional esquema de pelea. Hace mucho que no lo vemos a Lauriano. En realidad, a todos los boxeadores hace un año, o sea que no lo vemos. La última vez que lo vi, lo vi en el estadio municipal. A principio de esta temporada hizo un par de peleas allá en Pinar de Rocha, en Ramos Mejía. Esa vi una por Tayser Play. Claro, donde ganó y perdió. Fue la única perdida que tiene dentro del motorismo, justamente fue allí. La campaña como amateur lo ha tenido como ganador de la mayoría de sus presentaciones. Solamente una derrota. Una campaña corta tiene, ¿no? Sí, no tiene tantas peleas. Y fíjate que la edad de él lo marca a diferencia de los anteriores. Que el debut se produce de muy joven. Exactamente. Con pantalón blanco el San Pedrino, con vivos negros. Luce llamativamente una rodillera sobre la peña derecha. Sí. Su rival. Marcos Villafañez, también debutante esta noche. Pántalón negro con vivos dorados. Tipo pollerita. Sí. También estilo americano, ¿no? Trabaja. Nacén Jamén. Nacén Jamén. Nacén Jamén. El fantástico Nacén Jamén. El fantástico, una vestimenta similar. Allí están los dos tomados en el centro del ring. Se desprende el mismo con una izquierda abierta, el San Pedrino. Parado como zurdo. Villafañez busca agarrarlo, busca sacarlo de pelea. La ciudad trata de abrir cuando tenemos sobre la ciudad de San Pedro una lluvia. Un viento bastante interesante, por lo menos aquí en la zona de la ribera. No se ha equivocado el servicio meteorológico en anunciar que por la noche íbamos a tener agua. Cosa que está sucediendo en estos momentos cuando estamos a 21 minutos de la medianoche. De un festival que ha llevado la programación tal cual estaba prevista en cuanto a minutos. Dos horas de transmisión. Todo para destacar de este esfuerzo realizado por Gonzalo y por Julián. Por momentos Villafañez también se para como zurdo. No sé si lo hace para tratar de confundir o también es zurdo. Sí, y busca sacarlo Oviedo de pelea. Busca agarrarlo. Sí, más que nada ensuciarlo. Busca ensuciarlo de la pelea. Oviedo hasta ahora está manteniendo la calma de buscar y esperar el momento para meter... Tiene una izquierda... Se traduce en lo físico hoy. Fíjate que parece hasta más grande Villafañez. Sí, sí. Yo creo que Oviedo está esperando justo para tirar la izquierda que es una mano que él sabe tirar bien. La izquierda abajo lo que un par de veces ganaba. Sí, en forma de gancho. Cuando se llega al final del primer asalto entre Laureano Oviedo y Marco Villafañez. Nos vamos al corte. Volvemos enseguida. Volvemos enseguida. Volvemos enseguida. Van bajando los segundos Suena la campana Y ya estamos en el segundo asalto En San Pedro Boxeo profesional Tercera y última pelea De las tres profesionales previstas esta noche Televisión en directo Velada sin público En el Howard Johnson Marinas Una nueva experiencia Una nueva experiencia también para quien les habla Porque en realidad hecho para televisión Pero grabado Nunca en vivo Recuerdo con Mario Aníbal Jiménez Hicimos una pelea por título argentino en Córdoba A Romerito con Corchito Ochoa En el Generalpa Juniors También para la televisión aquí en San Pedro En aquel momento el viejo Canal 4 Pero obviamente reiteró Grabado vino en aquella oportunidad En forma diferida No en vivo Y vos sabés que me doy cuenta En este tipo de situación De que me estoy poniendo viejo Porque participé de la primera transmisión De la radio cuando fue aire Del circuito cerrado A FM Allá por el año 84 con APA En la transmisión de fútbol Bueno Aparecíamos por primera vez en el aire La gente nos podía escuchar en FM Era todo un acontecimiento Fui parte de aquel primer programa en vivo Que tuvo el viejo Canal 4 en San Pedro El primer programa televisión en vivo Un programa deportivo San Pedro Deportivo Y hoy estamos con esto Después de haber hecho también Transmisiones de boxeo Bueno, espero que Seguen otra oportunidad Y la han hecho otros colegas Bastante historia Héctor Tenés dentro del deporte De verdad que me doy cuenta De que he pasado Por varias situaciones Con el fútbol y el boxeo Desde la paloma A la tecnología de hoy Y estuve cerquita De la época de las palomas Que cuenta siempre Mi amigo Román Baca Porque Bueno, para enterarse De los resultados de los partidos Mandaban palomas mensajeras Y eso fue allá por el 77 78 O sea que Tan lejos no estuve, ¿no? De mis comienzos En los viejos equipos de BHF Dio la sensación que le sintió El golpe de Villafán y abajo Sí, está sintiendo Está sintiendo la pelea Ya está buscando agarrar Y hizo una mueca Está tirando lo último ahí Qué buena mano abajo Qué buena mano abajo A la zona hepática Se tiene que tranquilizar Se tiene que tranquilizar Laureano Buscar la distancia Y esperar el momento O sea Ahí entró por adentro Despacio Va mostrando superioridad Al boxeador de San Pedro Sí Pantalones blancos Reitero Contra las sogas Está Laureano Uviedo De ahí tiene que salir Ahí está El pantalón dorado Su rival Marco Villafáñez Yo sigo insistiendo Que está esperando Buscar Meter la izquierda abajo Que es la que duele Ahí metió una Para la derecha Trata Villafáñez Por todas formas También de acortar, ¿no? Porque ha sentido Los brazos largos Del San Pedrino Ahí está Mete la derecha abajo A la zona hepática A la izquierda arriba Nuevamente trata de repetir En forma de gancho Uviedo Lo va a salvar la campana El jab de derecha Cuando suena la campana En el mejor momento De Laureano Nos vamos al corte Y después lo comentamos Gustavo Tercera 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 Vamos a ver si Si Laureano puede Arrancar Repitiendo la imagen De lo de inicio anterior Repitir como terminó Repitir como terminó Con Uviedo No Rene Tercera La ofensiva Tratando de cortarle pierna Con sus golpes abajo Tratando de definir Con la izquierda arriba Por eso Le falta tranquilidad Uviedo al ataque Pantalón blanco Para el San Pedrino Laureano Tiene Varias definiciones Por nocau Dentro del amateurismo Una zurda picante La cual se ganó El mote de dinamita Que obviamente En el profesionalismo Necesitará La experiencia Necesaria Que se la dan Se la darán Las peleas ¿No? Nueve meses sin pelear Es demasiado tiempo Para los boxeadores Y estos boxeadores Llevan nueve meses Sin pelear Y en el caso de Laureano Quiero destacar El gran sacrificio Que realiza Viajando Viajando de manera Permanente Hasta Capital Federal Prácticamente Van a Ciudadela Para entrenar a diario Y complementando El trabajo acá en San Pedro Y complementando La parte física Con el equipo De Matías Erwin Con el profe Aquí en San Pedro Sacrificio Que también realiza Kevin Espíndola Hoy cuarto En el ranking argentino De la categoría pesado Aprovecho para mandarle Un saludo a Kevin Nicolás Espíndola Quien el próximo 23 Estará peleando Con el pampeano Álvarez Muy probablemente En Villa Carlos Paz ¿Eh? Con quien ya peleó Con quien ya peleó Aquí en San Pedro Con Walter Álvarez Efectivamente Y posiblemente Después de esa pelea ¿Me dijiste qué fecha? El 23 de enero En Villa Carlos Se tendrá que cuidar En la fiesta Kevin Ha venido entrenando Muy duro Estuvo haciendo con un cubano Estuvo haciendo Que debutó Los otros días Debutó Ganó por no cabo El cubano El otro día En el mañana En el mañana promoción Creo que si no me equivoco Le ganó A Jorge Arias Y bueno Con él estaba haciendo Guante Y también con Robuti Con quien ganó Y perdió Kevin Y ahora se viene La pelea con Álvarez En Córdoba Y estará Muy probablemente Para marzo Con una pelea En el exterior Los próximos pasos Lo hará a través Del team De Mario Arano Un viejo conocido De Junín De Junín Viejo conocido Porque aquí en San Pedro Fue uno de los En sus inicios Fue organizador De la pelea De Mario Romero Con Carlos Eloaiza Título argentino En la categoría Paz Efectivamente El día que Me anuncia Su retiro Lorenzo Luis García Así está Nuevamente Trabajando arriba Laureano No puede encontrar Claridad Laureano Villafañe Lo busca Trata de hacer La pelea corta Ensuciarlo Ahí Ahí Trató de meter El cross En un par de oportunidades Laureano Abalanzando el cuerpo Para acompañar El movimiento No logró llegar De pleno Contra su rival Cuando llega El final Justamente De este Asalto Tercero ¿Verdad? Tercero No fue tan claro Como el segundo Pero igual Laureano Llegó siempre La iniciativa Y termina ganando El round Vamos al corte Enseguida volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Cuarto y último asalto Aquí en la velada El Howard Johnson Marines Fue Salió directo A buscarlo El propio Laureano Salió a buscarlo Con un golpe abajo Villafañe lo habla A la oreja El árbitro Le da el perseguimiento Ambos con la cabeza Más levantada Con un probable Golpe de cabezas Laureano tiene que salir De ahí Porque si no La pelea es sucia Muy sucia Esa posición En el boxeo Claro Encima Ahí está Laureano tiene que mantener La distancia Le piden del rincón A Marco Villafañe Justamente que trabaje Baja la guardia Por momentos El pupilo de Villafañe Mientras Laureano Trata de balancear Su cuerpo Trata de buscar Está buscando Donde encuentra el hueco Para meter La mano Que tiene confianza No lo logró Y Villafañe Haciendo su negocio Sí Y Villafañe Haciendo su negocio Ahí encontró una contra Encontró la contra De pleno En el rostro Un recto Corto Lo que pasa Que ahí Después de ese golpe Tiene que buscar Ir la distancia No ir a juntarse Para favorecer A su rival De que se quede encima Porque lo que no toque Guido Lo que necesita Es trayectoria No hay golpe Claro Recorrido en la mano Exacto El árbitro Con nuevo Proseguimiento Hacia los boxeadores Último asalto De la pelea Pactada Cuatro Son los dos Debutantes En el profesionalismo Ahí llegó Villafañe Con una derecha arriba El rival Marco Villafañe Alrededor de 30 Otra Tercera mano De Villafañe Muy seguida Una de la otra En la pelea corta Laureano No saca ventaja Una izquierda Impresionante En San Pedrino A la punta Del mentón Muñeco Al piso Dijo Walter Nelson Y creo que esto Es final Señores Esto fue final Impresionante El golpe La izquierda Estaba bajando Demasiado Las manos Y cuando tuvo Recorrido Definió la pelea Gustavo Lo que veníamos diciendo Le faltaba Tranquilidad Encontrar esa mano Izquierda Que es la que estaba Buscando Y encontrar El recorrido En la mano La verdad Que fue Lo agarró Justo arriba Esperemos Que Villafañe Se recupere Gracias